Esto es lo nuestro Hola amigos de ATV, esto es lo nuestro Muchísimas gracias a ustedes por apoyar la música salvadoreña Disfruten de este canal, de este programa Y con mucho sabor y mucho cariño Les mando un beso, soy Isis Gallardo, la que mata el gusano Que rico, que rico, que rico